Ahí me tiene con mano de campanera ahí. Ah, sí, la tiene suelta, oiga. No le duele, Donato, no le duele. Sí le duele. Del muñebre que me duele. Del muñebre que me duele. De aquí, de aquí. Todavía tiene suelta. Ya no habrá arreglo para... A lo mejor, quién sabe. Pues no quedará bien, pero perdido. De todos modos, yo lo iba a hacer, que vivo y la perfecta moda. Yo como fui presidario, yo andaba en el camino. Yo conozco gente buena y mala, hombres que se dedican a matar a la gente. Hombres ingratos, yo los conozco. Ahí caiban allí. Otros que son traficantes, oiga. En Guerreo pasan, me encuentro unos que son de la vía, me ven y se agachan. Mato, mato. ¡Hola, juzano! Tenga. Vean mis vietas. Dios los bendiga, Dios los ayude. ¿Cómo les digo? No, no quiero. No, no. Tampoco a menos que me dame de viernes, a mi bolsa y vámonos navegando. En este mundo hay gente buena, gente más. ¿Cuánto tiene con su mano quebrada, Donato? Ahora, ya tengo como unos seis años. No, pues ya mucho. Ya, ya me quería fina. Ya me puse a navegar con mi mano. Ahí para acá. Háganle cuenta que estoy cortado de mi mano. Sí, así, oiga. Y peor, porque mira ves, estoy haciendo cualquier cosita. Y como del hombro tengo movimiento, sabes qué hacer? Algo así. Ya, le voy. Pues. Ah, cierto. Y fue la clínica que me la cortaran. No quisieron. Oiga. ¿Dónde, aquí en San Pancho? Sí, es de contrapeso. Pues bueno, para que no lleve el aire. Oh, está bonito. Sí, aquí como hace frío, aquí. Oiga, ¿qué quiere que le ayude a hacer? Dígame. ¿Eh? ¿Qué le hago aquí? Dígame. Pues nada, ya estamos platicando. Oiga. Algo que le urge. Que le ayude.